¿Cómo estamos fallando? ¿Cómo nos estamos implicando? ¿O hasta dónde queremos llegar para hacer visible esta violencia que mata a mujeres y a menores, que destroza la vida de muchos niños y niñas? ¿Y hasta dónde? Para hacer visible a todas las víctimas indirectas, como las familias enteras, amigos y amigas, nuevas parejas de estas víctimas de violencia. Hoy, día 25 de noviembre, es el día contra la violencia de las mujeres. No es un día para celebrarlo ni sentirse orgulloso, pero sirve para que por lo menos una vez al año nos concienciemos del grave problema que tiene nuestra sociedad. Son muchas las mujeres que sufren en silencio la violencia de género en sus casas. Hombres que se aprovechan de una falsa superioridad hasta que ocurre una tragedia. Hay que denunciar a los maltratadores. No nos queremos con nosotros. A todas estas mujeres hay que decirles que denuncien, que no les va a pasar nada, que después de la primera paliza vienen más, que siempre van a encontrar ayuda de otras personas, que se dirijan al centro de información a las mujeres de su pueblo o ciudad. Allí encontrarán el apoyo y la ayuda que necesitan. Además, nosotros y nosotros las apoyaremos. No estáis solas. Además, recordad que esta violencia está ocurriendo en parejas cada vez más jóvenes. Y también la soportan porque piensan que no se volverá a repetir. Desde aquí les decimos que sus vidas valen mucho y que eso no es amor. Es violencia. ¡A mí, a mí! ¡A todas las mujeres, ánimo en la lucha! ¡A la siempre!